Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Día de Acción de Gracias deja cifras históricas en la NFL. Atlético de Madrid conecta con sus aficionados a través de WhatsApp. Adquiere Bean Sports, derechos de mundial de clubes. Vuela Neymar y Lewandowski con Qatar Airways. Agota el Super Bowl espacios publicitarios. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. A continuación, haremos un recuento de lo más relevante de la semana en la industria deportiva. El pavo al centro de la mesa, las familias y amigos conviviendo, y por supuesto, el televisor encendido sintonizando los partidos de la NFL. El calendario del Día de Acción de Gracias del fútbol americano, desde hace años, es una cita obligada para todos los aficionados. Y en esta edición, las anotaciones fueron más allá de los touchdowns. La cadena norteamericana CBS Sports se anotó un récord con el partido entre Búfalo y Dallas, en el que los Bills obtuvieron la victoria. El encuentro se convirtió en el más visto en 27 años durante la cartelera de NFL en Día de Acción de Gracias, alcanzando los 32.5 millones de televidentes, lo que representa un aumento de un 22% con la cifra obtenida por la misma cadena en el juego que transmitió el año pasado. Además, esta cifra superó la del duelo entre Washington y Dallas que se transmitió el año anterior, en el mismo horario dentro de la cartelera del Thanksgiving. El duelo también se convirtió en el programa más visto del año, solo por detrás del Super Bowl 53 realizado en febrero. Sin duda, todos los aficionados siguen demostrando sus ganas de seguir dando gracias por tener estas carteleras de NFL al menos un jueves por año. Mándame un Watts Podría ser una de las frases más típicas en estos tiempos. Pocas son las personas que no cuentan con el ícono verde instalado en sus celulares, y podría ser esta la aplicación que más abrimos durante nuestro día a día. Y es así como lo ha identificado el Atlético de Madrid, que acaba de poner a disposición de sus aficionados el WhatsApp del Atleti, al que pueden acceder mediante un número de teléfono o escaneando un código QR. Al agregar al Atlético a tu lista de contactos, serás recibido por la estrella portuguesa Joao Félix a través de un video de bienvenida. Además, se te permitirá elegir el idioma de tu preferencia para comunicarte. A través de este chat, los aficionados colchoneros podrán resolver cualquier duda relacionada al club, venta de boletos, estacionamientos, ofertas de la tienda, entre otras, de una manera más directa y sencilla. La conversación será funcional para cualquier zona horaria, por lo que independientemente del país donde te encuentres, podrás recibir una respuesta rápida y precisa. Los colchoneros se suman al Atlético de Bilbao, que el año pasado activaron servicios de mensajería instantánea a través de WhatsApp y Telegram. Así que si quieres platicar con uno de los clubes más importantes de España, mándale un WhatsApp al Atleti. Las ediciones 2019 y 2020 de la máxima justa de clubes en el mundo se celebrarán en Qatar, como parte de los ensayos para el Mundial del 2022. Este torneo contará con la participación de 7 equipos de alrededor del mundo, y Bean Sports adquirió los derechos de transmisión. La cadena cuenta con la cartera más grande de derechos deportivos en el mundo, tiene presencia en 43 países y además es la principal emisora en Qatar, anfitrión de la próxima Copa del Mundo. Joseph Alobaidli, CEO de Bean Media Group, se dijo orgulloso de poder transmitir este prestigioso torneo internacional y aseguró que Bean Sports contará con la capacidad de otorgar la máxima calidad gracias a sus estudios e instalaciones de clase mundial que tienen en Doha. Si piensas viajar al Mundial de Clubes este diciembre, o bien a la Copa del Mundo Qatar 2022, quizá te topes con la sorpresa de que las instrucciones de seguridad en el avión sean dadas por futbolistas de la talla de Neymar y Robert Lewandowski, o también por una leyenda como Cafú. Qatar Airways se metió de lleno al ambiente futbolero e incorporó a su rutina de vuelo un video con instrucciones previas de seguridad en el que aparecen el astro del PSG, el goleador del Bayern Múnich y el exjugador internacional de Brasil. Con un toque cómico en el que simulan estar en un vestidor mientras el técnico y el auxiliar les dan indicaciones a los futbolistas, la aerolínea qatarí logrará dar una divertida bienvenida a sus pasajeros. A pesar de que para esta temporada, el costo del comercial durante el Super Bowl rompió récord y se situó en los 5.6 millones de dólares, las marcas corrieron para alcanzar un lugar en la pauta y agotaron todos los espacios, situación que no ocurría con tal anticipación desde hace casi una década. La publicidad en televisión durante el Super Bowl es uno de los principales atractivos de la audiencia, una inversión millonaria que hacen las empresas que deciden anunciarse y gracias al trabajo de las cadenas que los comercializan y de las millonarias producciones especiales que las marcas realizan para exponerse en estos valiosos espacios, son millones los televidentes en el mundo que año con año esperan con ansias para descubrir qué habrá de nuevo con las pausas del Super Bowl. El incremento de precio anual suele ser una constante, sin embargo, en esta ocasión los anunciantes no pensaron dos veces en apartar su lugar y los 77 spots de 30 segundos contemplados en la pauta total se agotaron a más de dos meses para el gran juego, un ingreso que supera los 430 millones de dólares para Fox, la cadena encargada de transmitir el evento el siguiente año desde Miami, Florida. Gracias por sintonizarnos. Te invitamos a seguir nuestras redes sociales y visitar nuestro sitio web. Nos escuchamos en una próxima emisión de nuestro podcast. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.